Pueyrredón, como verás, algunos cadáveres que quedaron aquí, botellas, latas, bueno, también de todo, ¿no? Hay cidras. Encontré también hasta algunas cajas navideñas, es como que llegaron con la caja navideña y quedaron ahí. Pero bueno, aquí aguardando entonces que llegue la municipalidad a limpiar este sector, Plaza Pueyrredón en estos momentos, las primeras horas donde, bueno, como verán no hay prácticamente gente, hay algunas señoras que han sacado a pasear a sus mascotas en estas primeras horas de este 25 de diciembre, pero bueno, aquí en estos bancos, como verás, las botellas, las botellas de sidra, las latas, también algunos vasos, pero bueno. En definitiva, ahí se puede ver un desorden importante, bastante mugre, ¿no? Pero no tal vez, como en otras ocasiones, se ha visto aquí en la Plaza Pueyrredón. Si bien es uno de los centros donde, bueno, siempre este epicentro, ¿no?, de festejos en cada una de las ocasiones, en cada una de los fines de semana, y eso ha provocado también la queja de muchos vecinos aquí en la zona de Candioti. Hace un par de sábados, ¿no?, la manifestación que se vio ahí de los vecinos justamente del barrio Candioti. Es un lugar muy elegido por los jóvenes en el último tiempo de la Plaza Pueyrredón, porque es una zona de muchos bares, y bueno, van ahí también a tomar algo, como bien muestras en las imágenes la cantidad de bebida que hay ahí tirada. Sí, 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 muchísimas natas, muchísimas natas, mucha cidra también, ¿no?, mucha cidra, champán. Se enfría rápido, la llevaba, o sea, práctica. Sí, mirá, acá está la botella cortada que seguramente tenía hielo. Es el hielo. Hay un regalo, acá hay un regalo al lado de los tachos de basura. Sí, para mí, acá terminó Papá Noel, me acuerdo. Hasta ahí llegó Papá Noel. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó y quedó muerto. Así que a alguien no le llegó el regalo. Chicos, renuncio acá, onda. Claro, los ayudantes de Santa le dijeron, basta Papá Noel, hasta acá llegamos, vamos a casa. Estás haciendo un papelón, ¿eh? Sí, 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 exactamente, exactamente. Así que bueno, quedó el Santa Fe seguramente. Pero bueno, esto es la Plaza Pueyrredón en estos momentos. Seguramente desde la municipalidad procedan a limpiar este espacio público, porque bueno, hoy es un día donde seguramente tendrá mucha convocatoria de gente. No está bien el tema de las basuras, estaría bueno que cada uno de los chicos pueda llevarlo, ¿no? Sí, exactamente. Pero por lo menos no ves ahí algún hecho de vandalismo, alguna rotura de los juegos, todo eso no, ¿eh? No, 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 eso no. De eso nada, solamente lo que ven. Las obras, lo que quedaron, las platas. Los cadáveres. Bien, bien, bien. ¿Alguna información más que tengas para repasar con nosotros? Sí, si te parece, Julio, repasamos un poco de información de ingresos y, bueno, algunos heridos en esta tarde de 24, ya madrugada y mañana de este 25 de diciembre. Al siguiente, después vamos a repasar detalladamente cada uno de estos casos, pero algunos números para comenzar, accidentes de tránsito, hubo 8, esto es información actualizada hasta las 8 de la mañana del día de hoy, heridos de arma blanca, 4, también hubo 2 heridos de arma de fuego, uno de los que comentábamos hace unos instantes, pero después vamos a ampliar detalladamente, y 3 personas agredidas, ¿no? Estas grestas que muchas veces se ocasionan en este tipo de festejos, ¿eh? Así que, bueno, accidentes de tránsito, como decíamos, 8, 4 heridos de arma blanca y 2 heridos de arma de fuego, por lo menos actualizados hasta las 8 de la mañana, estos son algunos números, después detalladamente vamos a brindar más información también cómo se encuentra en su estado de salud. Dale, dale, ese, vamos a repasar información realmente importante, en una situación también que están pasando los hospitales, lo decía también Poletti en la semana ese, del tema de la ocupación de las camas, ¿no? Por todo lo que pasa en la vida cotidiana, temas de accidentes, heridos de arma de fuego, que estaba repleta las camas de terapia con respecto a las distintas situaciones, así que un número importante que estás mencionando con accidentes y heridos de arma blanca y de fuego que vamos a estar repasando en un rato. Sí, por supuesto, después vamos a repasar cuántos de estos terminan yéndose de alta, y bueno, si hay alguna persona herida grave que haya quedado internada en el hospital José María Culler. Bueno, ese busque ahí en la basura, quizás reciba un regalito más, ya que... Vamos a romper esos regalos, a ver qué tiene. A ver, capaz, claro, ya tenés un regalito ahí para llevarte a la Plaza Puerredón. Un abrazo grande ese. Por supuesto, un abrazo, Juli. Para la próxima. Desde la Plaza Puerredón, lo que dejó la noche de Navidad, mientras tanto estamos viendo en imagen las botellas de sidra, lata de cerveza, botellas de hielo, bueno, un basural en la Plaza Puerredón y seguramente la municipalidad va a estar limpiando en algunos minutos más en ese espacio público como en otros tantos donde estuvieron los jóvenes festejando la Navidad. Aire de Santa Fe, la radio que se ve. Aire de Navidad, en Grupo Aire, el multimedia más importante de la provincia de Santa Fe.